Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Deportivo Toluca viene a Durango a buscar talento. El próximo lunes, el Valle de Guadiana les dará la bienvenida a la metodología del Club Deportivo Toluca, la dos mejores conocidos como los Diablos Rojos del Toluca, equipo que llegará a Durango con la finalidad de poner sobre la mesa la serie de visorías que tienen el firme objetivo de buscar ese talento juvenil que pueda defender sus colores en los distintos campeonatos que organiza la Femex Full. Las visorías oficiales del Club Toluca que son totalmente gratuitas y para ambas ramas se dividían en tres días. Esto gracias a la estupenda convocatoria que vienen presentando las visorías que se han desarrollado en Durango bajo la metodología de diferentes equipos del fútbol profesional en México. Una estupenda medida por parte de Red Toluca-Durango, quienes son los organizadores principales de esta visoría. El registro de los jugadores que deseen ser parte de estas visorías del Deportivo Toluca es el próximo 16 de octubre del 2023. Deberá de acudir a las instalaciones deportivas de la unidad deportiva José Revueltas, la Piedrera, sede de las visorías, en donde se llevará a cabo este requisito. Ahí mucho ojo, se deberán entregar el registro físico y entrega de identificación del padre, madre o tutor desde el Estado de México. Desde el cuartel de los Diablos Rojos llegarán Roberto Quintero y Leonardo Castillo, quienes al igual que la duranguense, Beshka Obregón, tratarán de llevar a Toluca a los mejores jugadores de la ciudad y del estado de Durango, y por qué no también a los alrededores de esta ciudad. Por otro lado, a visión revienta a Jaime Lozano por borrar a Marcel Ruiz contra Gana. La selección mexicana ha cortado su mala racha de juego sin ganar al derrotar de manera contundente a la selección de Gana, en el primer partido de preparación en la actividad correspondiente a la fecha FIFA. A pesar de su gran momento, en el torno de apertura 2023 de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca, el medio ofensivo Marcel Ruiz se han quedado una vez más con las ganas de ver acción en contra de las Estrellas Negras. Ante dicha situación, no se hicieron esperar las reacciones y los comentarios por parte de la afición de la selección mexicana, arremetiendo contra el entrenador Jaime Lozano por dejar en la banca al ofensivo de los mexiquenses. Cabe destacar que el medio ofensivo Marcel Ruiz tendrá una nueva oportunidad de sumar sus primeros minutos en la era del entrenador Jaime el Jimmy Lozano en la selección mexicana, enfrentando a la selección de Alemania. Ya por último, Martinoli y Campos están de fiesta. Toluca y FIFA celebran su cumpleaños. Cristian Martinoli y Jorge Campos están de fiesta, ya que ambos cumplen años el mismo día, por lo que algunas entidades del fútbol mexicano e internacional han celebrado tanto al narrador de Azteca Deportes como al ex guardameta de la selección mexicana en sus redes sociales con publicaciones. El narrador de Azteca Deportes llegó a 48 años de edad, por lo que el equipo de sus amores, los Diablos Rojos del Toluca, en el cual militó de joven en fuerzas básicas, no dudó en publicar una foto de él y enviarle sus buenos deseos en este día tan especial, por lo que no se hicieron esperar los comentarios de sus seguidores. Algunos de sus aficionados consideran que Azteca debería de comprar los derechos de transmisión del Toluca, ya que quieren ver a Martinoli narrar al chorizo power cada domingo, pues son contadas las ocasiones en las que el comentarista está en encuentro del cuadro escarlata. Por su parte, Jorge Campos, quien llevó a años, recibió la felicitación de nada más ni nada menos que el máximo organismo mundial del fútbol, la FIFA, que subió una imagen en su cuenta oficial de Instagram, en la que se puede ver de manera animada al ex guardameta mexicano con los colores patrios y su característico uniforme. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.